La comunidad de la vereda El Jardín organiza un torneo de microfútbol con el fin de integrar a los habitantes de las demás veredas de la zona norte de nuestro municipio. El torneo que se llevó a cabo en la vereda El Jardín fue prácticamente para integrar todas las veredas, ya que hace muchos años no se hacía una integración como esta. La idea es hacer la integración en todas las veredas, no solamente en la vereda El Jardín, sino en todas las veredas que participaron en el torneo. Darles nuevamente ese ambiente, ese ánimo a las personas campesinas que están un poco olvidadas en las veredas. ¿Qué veredas participaron en este encuentro que se realizó allí en El Jardín? A ver, participaron dos equipos de la vereda de Manzanillo, un equipo de la vereda de La Cuchilla, un equipo de la vereda de Palmichal, tres equipos de la vereda de Jardín, dos equipos de Quebrada Nueva, un equipo de La Estación y un equipo de Corozal, el cual no pudo presentarse. Bueno, al final, ¿cuál fue el campeón y qué premio se llevó el equipo ganador? Quedó campeón en la vereda de Jardín, el cual se llevó el trofeo del goleador, el cual lo donó el señor Alex Buitrago, que nos dieron los trofeitos, nos dieron dos balones también para el premio. Fuera de eso nos ayudaron también con la pintura para la cancha. La idea, como le dije, es integrar todas las veredas, en este momento tenemos la integración para el mes de diciembre en la vereda de Corozal, se va a llevar nuevamente el torneo, el cual en diciembre también se va a realizar, el pensado realizar un bingo bailable, una biblioteca, entonces es como volver a, hace diez años atrás que se hacían todas las programaciones. Bueno, estas actividades, ¿quiénes las están liderando allí en la vereda? En este momento yo cuento con un grupo, un grupo de personas que viven muchos años en la vereda como personas jóvenes también, ¿cierto? El cual se conforma del señor Norberto Castañeda, el señor Julián Leiva, Don Emiro, el señor Julián Lema y la señora Marina Echeverri en este momento. Los habitantes de la vereda de Jardín esperan continuar organizando esta clase de eventos que permitan la integración y la sana convivencia entre los habitantes de las veredas de la zona norte de Sevilla. JCH Noticias. Baloncesto y café, la combinación perfecta para la realización de un sueño. Construir un coliseo que le brinde más oportunidades de desarrollo al deporte del baloncesto en la capital cafetera de Colombia. Pida ya a Café Especial Baloncesto al 313-577-9851 o al 311-328-8227 y sienta la satisfacción de estar contribuyendo con la mejor de las causas. Café Baloncesto, el sabor de la solidaridad deportiva. Café Baloncesto, el sabor de la ciudad de Sevilla, el sabor de la ciudad de Sevilla, el sabor de la ciudad de Sevilla.